¿Qué significa un país? ¿A qué responde la idea de patria? ¿La nación es un sueño eterno? ¿Se puede hablar de un país si no se lo soñó antes? En esta escena de la película Revolución, el cruce de los Andes, un viejito que combatió en nuestra guerra de independencia acerca un par de ideas para que pensemos estas cuestiones. Che, ¿qué es esa luz que hay en el fondo? Adelante, pase. Ah, parece que está despierto. Adelante, pase nomás. Pase. Buen día, don Corbalán. Soy Reynoso, del periódico. Ponga se cómodo. Bien. Como usted sabe, la semana que viene llegará al país el vapor que trae los restos del general San Martín desde Francia. Ah. Eh, yo lo conocí. Sí, claro. Por eso estoy aquí. ¿Cómo definiría al padre de la patria? ¿Qué es para usted la patria? ¿Perdón? ¿Qué es para usted la patria? Bueno, la patria es el territorio. ¿Padre de qué patria? ¿De la que ustedes llaman la Argentina? ¿De lo que fue el reino de Chile? ¿De Perú? ¿De todas juntas? Alcánceme esa cajita, por favor. Sí, cuando cruzamos, éramos la mitad chilenos y la mitad de las provincias unidas. Los más veteranos eran los chilenos. Nosotros no habíamos disparado ni una sola bala. No, 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 no